Música Este proyecto surge bajo una necesidad, esa necesidad es la de creación de modelos tridimensionales, si bien no para sustituir el cadáver o la ausencia de cadáver que se tiene en algunas universidades, no solo nacionales sino también internacionales en cualquier parte del mundo, hace referencia a que necesitábamos una opción, una alternativa para poder estudiar la anatomía más cerca o como si estuviéramos frente al cadáver mismo, para de esta manera generar un modelo totalmente tridimensional que acerca al alumno a la disección mismo, es como si el alumno estuviera frente a la disección, justo al anfiteatro, pero desde la comodidad de su casa, desde la comodidad del transporte público y además accediendo desde un medio totalmente gratuito y factible para todos, desde sus celulares, desde sus tabletas, desde sus plataformas. Human disección model Human disección model Human disección model que nos permite acercar al método clásico de aprendizaje de la anatomía humana importantísimo el reconocimiento anatómico-macroscópico, microscópico, celular o molecular humanidad, cuando se tienen representaciones en 3D, de un proceso como la disección misma, que es un proceso que la historia de la anatomía no ha enfatizado. Siendo de tercer semestre, hasta ahora que somos médicos y tenemos entregado, hemos logrado cierto número de avances, esto no quiere decir que el proyecto está concluido, lo que tratamos de hacer es que el proyecto vaya creciendo de la mano, con nuestro crecimiento profesional y académico. Inicialmente era por el deseo de conocer el cuerpo, y dentro de nuestras competencias clínicas, ahora tenemos una función como investigadores, como docentes y como nuestra carrera presa. Una vez creados estos modelos, que logramos adquirir la mayor tecnología y la portabilidad de los mismos, nos dimos a la tarea de evaluar cómo funcionaban en un aula. Todo esto con el fin de mejorar el perfil de ingreso que tengan los alumnos aspirantes a la carrera de medicina, esto nos va a ayudar a disminuir el índice de deserción en estos estudiantes, y además poder evaluar cómo funcionan y se aplican estos modelos en un aula de clases, y por qué no también métodos de diagnóstico y metodología de imagen, y por qué no en un futuro pensar en una terapéutica médica con este tipo de proyectos. ¡Gracias!